El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, sostuvo un encuentro con rectores y rectoras de las universidades públicas y privadas para fortalecer la seguridad en dichos espacios a través de los cuadrantes de paz universitarios. El próximo martes estaremos haciendo una reunión ya operativa, técnica, de trabajo con todos los representantes de los departamentos de seguridad para ya hacer una mesa en el sitio, diagnosticar cada una de las georreferenciaciones de las universidades, establecer los patrones de vigilancia y patrullaje, los accesos a las universidades, así como también la posibilidad de patrullar las áreas de seguridad a través de los cuadrantes de paz y aquellas universidades que tienen al menos 78 sedes, 66 sedes, georreferenciarlas dentro de los 2.144 cuadrantes de paz que tenemos ya establecidos en todo el país.